¡Muchas gracias por venir con nosotros! Algo ya no quiere hablar porque se ha molestado, porque dice que yo le digo que habla mucho. Yo hablo mucho. Ya habla, a ver, no vas a dejar hablar. Bueno, me da permiso. Voy a presentar al Dr. Ruedas que tuvo mucho éxito la semana pasada. Nos hicieron llamadas gracias al Dr. Ruedas que está nuevamente con nosotros y vamos con él a ver qué consejos nos va a dar para esta semana. Adelante, Dr. Ruedas. Hola, amigos de nuestra gente. Bienvenidos al taller del Dr. Ruedas. Hoy les voy a indicar cómo debemos reaccionar cuando al manejar nuestro auto se enciende una luz en el tablero. Nos ha pasado muchas veces que mientras estamos manejando, nos damos cuenta que la luz testigo de Check Engine se enciende en nuestro tablero. ¿Cómo reaccionar? Muy sencillo. Lo primero, no preocuparse demasiado. No es que el auto se vaya a malograr. Lo que tenemos que hacer es darnos el tiempo necesario, ir al taller y que el mecánico haga el análisis mediante un escáner. Conectamos la interfase. Realizamos el diagnóstico. E imprimimos el resultado. Lo que nos indica el escáner es que el sistema está demasiado pobre. Eso puede deberse a sensor de oxígeno en mal estado, presión de la bomba de combustible demasiado baja o inyectores sucios. En cuyo caso habrá que o cambiar el sensor, o cambiar la bomba, o limpiar los inyectores. Luego del diagnóstico, concluimos que el problema estaba en los inyectores. Ya en el taller, el mecánico quitará todos los componentes necesarios hasta llegar al riel de los inyectores. Y una vez afuera, los llevaremos al laboratorio. Procedemos a limpiarlos. Y reinstalamos todos los componentes dentro del motor. Con lo que terminamos nuestro trabajo y podemos seguir nuestro camino. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana. Volvemos a los estudios en Dava Emport. Muchas gracias al doctor Ruedas. Mira, que yo estoy aprendiendo de mecánica. Y eso sí es, ya, wow. Para que Teresa aprenda. Pero son consejos tan simples que hasta nuestras invitadas los pueden poner en práctica. ¿Cómo estás, Monserrat y Josefina? ¿Cómo están, madre e hija? Están aquí con nosotros. Bienvenidas. Gracias. Ellas han venido para contarnos algo, para hablarnos de algo muy especial. Así es. ¿Te acuerdas que yo te decía que aquí en Coatzins hay una tradición que es el baile de las debutantes? O sea, el baile de las graduadas, de las que terminan el high school. Josefina es una de las primeras que estuvo en el baile. Y Monserrat va a ser la que va a asistir. Su hija. Y es la que va a estar en el próximo baile. Qué lindas. Hola, Josefina. Cuéntanos cómo fue tu baile. Porque te acuerdas, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo, claro. Este fue muy hermoso. Acompañada de mí, toda mi familia, mi papá. Porque los padres o los abuelitos son los que las llevan del guante cuando anuncian su nombre. Y luego es un reconocimiento muy bonito. ¿Sólo van mujeres? Solo mujeres. O sea, los hombres no hay niñas. No, trataron, un año trataron hombres y no hubo suficientes participantes. Y tú sabes que este año no se iba a realizar, ¿verdad, Josefina? No. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué pasó? Según tenían problemas económicos, sí. Aquí nuestra querida Monse está muy entusiasmada porque va a tener su baile, ¿verdad? Sí, estoy muy orgullosa. Y es un honor participar. Porque ha participado mi mamá, mis primas y mis tías. Y es muy especial para mí. Sí, ¿y qué sientes tú de estar en ese baile? Muy orgullosa. ¿Dónde va a ser el baile? ¿Tú tienes la información? Sí, la información. El baile va a ser en el Call Ballroom. Es muy conocido ese salón. El té, porque se hace un té en una casa que es muy conocida también, el Dear Wyman. Y es el sábado, el 16, de las 4 a las 6. Y luego el baile va a ser el domingo, junio 7, de las 6 a las 10 de la noche. ¿Quiénes pueden ir? Toda esta niña que va a salir de la escuela y que tenga descendencia hispana. Claro, ese es el requisito. Que sea mujer, que termine la escuela en high school. Estamos hablando de una súper tradición. Claro. Porque si tiene sus 27 años, solamente las niñas van a cumplir 28 de ascendencia hispana. Entonces, eso es una buena tradición para nuestra comunidad que hay que apoyar. Claro que sí. Por eso está este programa. Y está apareciendo el teléfono en pantalla para que todas las jóvenes que deseen ir, se inscriban, llamen por teléfono y puedan participar. Solo tienes que ser hispano. Claro. Descendencia hispana. ¿Y es gratis? ¿Hay que pagar? Para las que bailan, las debutantes no. Las que estén, las participantes, no. Nomás, sí, los que van y los familiares, sí. Creo, bueno, aquí dice los estudiantes son 5 dólares, pero esos son como los amigos que vayan a ir. Es casi simbólico. Ajá, y los adultos, 8 dólares. Ay, pero imagínate qué lindo poder ver a tu familiar ahí en el baile y pagar muy poco. Pero además las personas que quieran colaborar para que ese baile sea lindo, también se reciben doraciones, se reciben ayuda en ese teléfono. Pueden llamar las muchachas para inscribirse y los que quieran ayudar, que la tradición continúe. Así es. Muchas gracias, chicas. Josefina, gracias por estar aquí. Gracias, Monserrat. Están lindas, Monserrat, ¿verdad? También tiene ascendencia hispana. Así es. Que está en hispano. Muy bien. Deben de ser capaces de desempeñar varias tareas a la vez y administrar bien su tiempo. Los interesados deben de llamar a la compañía 4Services al número 309-736-9100. Repito, 309-736-9100. O si lo prefiere, puede usted llenar su solicitud en la Internet en la siguiente dirección, www.4servicesinc.com. Ahora vamos con la segunda oferta del día. Espero que sea la oportunidad que usted está buscando. Se están buscando CNAs, asistentes de enfermería con certificado, para cubrir posiciones de tercer turno, que ahora están disponibles. Los candidatos deben de estar certificados en el registro del estado de Illinois. Saber CPR, que es la resucitación cardiopulmonar, y presentarse en persona en la siguiente dirección. Y ya lo saben, estas y otras oportunidades de empleo las pueden encontrar en los clasificados de su periódico bilingüe, Hola América. Así que no dejen de buscarlo. Eso es todo por ahora. Les deseo la suerte a todos ustedes y que tengan un muy feliz domingo. Gracias. Y muchas gracias, Tarcicio. Buenas ofertas de trabajo, ya saben, en el periódico Hola América, periódico bilingüe que tenemos en Quad Cities. Pueden encontrar más ofertas de empleo. Pero ahora nos tenemos que ir a qué? A comerciales. Vamos a respirar, descansar un ratito, pero ustedes no se vayan. Regresamos con más aquí en Nuestra Gente. Ya volvemos. Ya volvemos.